Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, cocinando en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo, cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, sin miedo del tiempo. Mi cielo rompe hielo, y baila lento como suero, de niña baila el estonelo, duplo de dar pelo, me la celo, y hasta me desvelo, y cada ma, le invito a un duelo, siento acabar la noche y me da miedo, de no verte bailando, sin mami, siento que muero, quizás por eso yo bailo por ti, nena, please, solo una noche quiero. Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, cocinando en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo, cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, sin miedo del tiempo. Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, cocinando en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo, cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, sin miedo del tiempo. Oye, te vi llegar, quiero acercarme a ti, pero... ¿Cómo acercarme a ti, si no me atrevo ni a hablarte, si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel, y llevarte, lejos de aquí, lejos de aquí, caminando así, por encima del mundo, caminando así, por encima del mundo. He enamorado de ti, como un pro el vagabundo, he enamorado de ti, como un pro el vagabundo. El que no conoce el amor no lo siente, cada vez en tu corazón inocente, y se siente, el desprezo te da miedo y te arrepiente, y tu amor lo agoniza en el puente. Viejo frío del olvido, por eso en esta carta yo te pido, que me conteste algo de las tantas cosas que te escribo, porque puntico, más yo por ti me desvivo. Cada vez que te veo bailando, en la liga matando, en la pista flotando, presiento, se acerca el momento, tu cuerpo en la disco, una bomba de tiempo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí, cuando te siento, 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 soñado del viento. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí, cuando te siento, 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 cuando te pienso, siento, 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 me abroce el viento. Como acercarme a ti, si no me atrevo a hablarte, si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel, y llevarte lejos de aquí, lejos de aquí. Caminando así, caminando así, por encima del mundo, caminando así, por encima del mundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí, cuando te siento, 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 cuando te pienso, siento, 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 siento. Se habla gringo y baby rata, y este es el comeback, M Music, Jumbo, el que produce solo, DJ Eric.